en este vídeo hablaremos de las rutas de fama o ya que las tierras mucha gente tiene miedo de que las cierren hay gente que no quiere sembrar que no quiere hacer ruta que no quiere hacer nada bueno yo te voy a explicar lo que estoy haciendo yo y si lo quieres copiar y te sale bien perfecto a mí me está saliendo bastante bien y ya se los traje una vez un vídeo bueno en este te voy a traer un poquito más optimizada la estrategia para si te sirve que le des de una antes de que cierre las tierras arrancamos hola familia qué tal bienvenidos al canal y vámonos con la ruta rapidito que ya he grabado como 70 veces este vídeo y ninguna ha salido bien así que vámonos para una de las tierras que cerraron y que es la primera de una de mis rutas con las gallinas en el lugar y todo fue la 246 pero no te vuelvas loco a veces algunas tierras te las van a cerrar pero vas a tener acceso a la tierra mira yo perdí todo mi cultivo pero no me pasa nada porque yo vengo por aquí mira por la orillita le das clic y como está cerquita del granero que digo del granero como está cerquita de la gallina a ti no te más no te pasa nada tú simplemente viene le das un clic y listo ahora cuando yo sigo mi ruta ya las demás tierras que yo tengo en esta ruta por el momento no las han ido cerrando y como yo tengo que mirar veo vea lo que me quedé tengo aquí mis minas tengo otra gallina por aquí yo tengo muchas 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 minas en la ruta y también les compartí este esta tablita una vez aunque esta ruta ya la ha ido perfeccionando un poquitico más y ya tengo una ruta entre las 667 las 674 otra ruta entre la 44 44 34 la 44 36 es si yo fui optimizando mi estrategia para que me costara lo menos posible energía y que me diera la mayor cantidad de retorno posible para las habilidades pero lo que yo no he hecho es volverme loco a buscar la rentabilidad en coin yo he tratado de subir mis habilidades lo más posible y he tratado de hacer crafting lo más posible también para subir las astrería para subir otras habilidades que la gente las han dejado un poquito de lado pero a mí no me gusta dejarla de lado porque estoy pensando a ver en qué puede llegar a pasar cuando salga el capítulo esta que ustedes están viendo aquí en caso de que tú no hayas visto el primer vídeo que yo les hice son simplemente tierras de espacio donde yo tengo cuatro minas y gallinas aquí yo me voy moviendo tierra por tierra tierra por tierra que consume un poquito más de energía que una tierra que tú te vayas de una al lado de la otra pero yo cayendo atrás voy tonio me cayendo atrás una de las otras cosas que he podido ir trabajando con esta estrategia me ha salido muy bien y he podido acumular bastantes recursos para cuando llegue el capítulo entonces algo que yo tengo muy bueno aquí que es de las 667 a las 674 es que en esas tierras voy a ir un segundito de ravila esas tierras que yo tengo de las 667 a las 674 les sirven a cualquiera porque no son tierras solamente con boitonium o con gallina que tienen simplemente las minas en caso de castillo te gustan las minas usted simplemente se va a las 667 y lo que tienes en ese recorrido con muchas orugas tienes gallinas y tienes algunas minas en ese recorrido por ejemplo la primera que estás viendo aquí tiene las minas yo ahora te lo estoy trayendo en el vídeo porque este vídeo yo lo grababa varias veces primero no tuvo audio después tuvo un problema después no se grabó bueno entonces todo lo que yo estuve haciendo en el primer vídeo de aquí yo fui recogiéndolo todo ya lo tengo grabado pero al final no tener adiós te lo traigo ahora en este entonces yo me voy moviendo por aquí y la primera tierra que es esta y la última tierra que es la 674 esa 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 tierra tienen las minas con tierras que son de espacio y que tienen mucho chance de que te pongan mucho chance tiene el mismo chance cualquier tierra espacio que te pueda caer el boitonium por a mí en lo particular me ha salido mucho en las 674 entonces yo me voy moviendo por recuerdo que mira mira me acaba de hacer un seis sangen y voy moviéndome por aquí tengo tierras de agua que también te puede caer el sat block tengo tierras como esta que tengo aquí son tierras pequeñitas tienes la gallina por aquí y tienes el esluge por aquí te mueves por acá vas recogiendo tu esluge y listo pero ahora viene el problema aquí y vámonos para terra vila que no quiero seguir haciendo esta ruta lo que quiero es hacerte rápido el vídeo tiene el problema de y si me cierran las tierras rob usted lo único que tiene que hacer es irse de la tierra 1 a la 92 que son las tierras de píxel no tienen todo 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 lo más lindo del mundo no tienen mucho espacio para sembrar pero son tierras que ellos dijeron que sí o sí se van a quedar abiertas tanto para la estrategia de las gallinas como para encontrar molinos esas tierras sirven mucho y te va a poder ayudar porque al saber que nunca te las van a cerrar te sirve o que por ejemplo mírame a mí mismo y había cerrado los sembrados los 46 que puedo seguir recogiendo mi gallinita así pero ya hace la siembra que tenía ahí la perdí y yo no voy a utilizar ningún tipo de bug ni ningún tipo de cosas raras aunque no quiero perder mi cuenta por recoger cuatro cultivos eso no vale la pena nada vale la pena si se si el riesgo es perder tu cuenta así que yo te recomiendo de que te vayas en esas tierras de píxel que son de la 1 a los 92 y estás por ahí adentro para sembrar un poquito va recogiendo un poquito y al saber que nunca te la van a sembrar a cerrar te va a servir en el largo plazo eso es lo que estoy haciendo yo el excel y ese que yo les estoy compartiendo ahorita esa tabla la tienen por allá por telegram con mis minas y no darle un pausa para el de pausa el vídeo mira las tierras que yo tengo esas tierras tienen son tierras de espacio tienen minas tienen gallinas y si no de la 44 34 a la 44 36 tienes las minas tiene la tierra también tengo la gallina tienes el lugar tienes varias cosas que te pueden servir y algunas otras estrategias bueno de las gallinas que las han compartido los muchachos por allá por telegram cualquiera de las estrategias te puede servir pero como te estoy diciendo estamos entre dos y cuatro semanas a que cierren las tierras si tú quieres que tu tierra se queda abierta y que te devuelvan las cosas o por lo menos no tener esa preocupación de que mañana por la mañana la tierra te la pueden haber cerrado incluso si el capítulo 2 no ha salido vete para la tierra de píxel siembra por la tierra de píxel y listo déjame en los comentarios que estás haciendo tú cómo te estás preparando qué tierra que estás utilizando qué tipo de estrategia estás utilizando dime por allá por telegram cómo estás cómo estás haciéndolo tú puedes poner un panfleto por telegram y compartir esta estrategia con todo el mundo si no tienes ir tenemos la guila abierta estamos reclutando por allá por la ir también nos estamos preparando muy muy bien para el capítulo 2 ya tenemos varias industrias ya tenemos varias cosas y estamos a punto de comprar y de completar ya para una próxima mina también y quiero igual en un poquito de recursos también junto con las demás gente para las industrias que salgan nuevas para los oír para ver cómo subimos de nivel las cosas al final todo el mundo se está preparando y en la ir creo que estamos bastante bien avanzado para cuando salga el capítulo un abrazo bien grande suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en un próximo vídeo